Hola a todos, en este video vamos a hablar de trabajos únicos y diferentes que existen en el mundo y que además ofrecen salarios superiores al promedio. Sin más, comencemos. El primer trabajo que tenemos en nuestra lista es el probador de comidas para mascotas. Este trabajo consiste en probar comida para mascotas para garantizar su calidad y sabor. Las empresas buscan personas con un paladar refinado que puedan detectar la menor variación en la calidad del alimento. En algunos casos, este trabajo puede llegar a pagar alrededor de 70 mil dólares al año. Dime, ¿tú serías feliz con este salario? ¿Te imaginas trabajar para un parque acuático y pasar el día probando toboganes? Pues esto es posible gracias al trabajo de probador de toboganes. Algunos parques acuáticos y fabricantes de toboganes contratan a personas para probar sus toboganes y asegurarse de que son seguros y divertidos. Además, pueden llegar a pagar alrededor de 40 mil dólares al año. El siguiente trabajo sé que les va a resultar interesante a muchos de aquí. Se trata de un trabajo como probador de cervezas. ¿Te imaginas que te paguen por probar diferentes tipos de cervezas y asegurarte que tienen el sabor y la calidad adecuada? Pues algunas empresas contratan a personas para hacer precisamente eso y pueden llegar a ganar alrededor de 50 mil dólares al año. Además, a menudo deben trabajar en equipo para asegurarse que cada lote de cerveza cumpla con las especificaciones de la empresa. Esto puede implicar reuniones con otros miembros del equipo para discutir los resultados y hacer ajustes para mejorar la calidad de la cerveza. Y dime, ¿crees que serías la persona adecuada para este trabajo? Otro trabajo poco común pero emocionante y que no sería una buena idea mezclarlo con el anterior es el encendedor de fuegos artificiales. Este trabajo consiste en encender fuegos artificiales en eventos y espectáculos. Aunque es un trabajo temporal, puede ser muy emocionante y gratificante para aquellos que disfrutan del espectáculo de luces y sonidos. Dependiendo de la experiencia y la cantidad de eventos en los que trabaje, los encendedores de fuegos artificiales pueden ganar alrededor de 50 mil dólares al año. Si prefieres estar en contacto con la naturaleza y los animales, puedes considerar el trabajo de observador de ballenas. Los observadores de ballenas se encargan de guiar a turistas para avistar ballenas. Algunas empresas pagan a sus observadores alrededor de 30 mil dólares al año. Además, los observadores de ballenas también pueden ser responsables de recopilar datos e información sobre ellas. Si eres bueno para los laberintos, el siguiente trabajo te gustará. Se trata de diseñar laberintos con una muy buena paga. El diseñador de laberintos es un trabajo poco común y muy creativo. Consiste en crear laberintos con diferentes propósitos, como atracciones turísticas, parques de diversiones, eventos y más. Un diseñador de laberintos tiene que considerar varios factores para crear una obra maestra. Debe pensar en el tamaño y la forma del laberinto, la dificultad del diseño y el tiempo que se tarda en resolver. Este trabajo puede ser temporal, pero algunos diseñadores de laberintos pueden ganar alrededor de 50 mil dólares al año. Para el siguiente trabajo, imagina lo siguiente. Estás en una isla paradisiaca, rodeado de vida silvestre y que además por estar en esa isla te paguen, con la única tarea de mantener el lugar en buenas condiciones. ¿No suena increíble? Pues para muchos es una realidad, ya que existe el trabajo de cuidador de islas. El trabajo de cuidador de islas es una oportunidad única para aquellos que disfrutan de la soledad, la naturaleza y la aventura. La duración del trabajo puede variar, pero puede ir de unos meses hasta varios años. Los salarios pueden oscilar de entre 30 mil y 100 mil dólares al año, dependiendo de la ubicación y el nivel de responsabilidad. Ahora escucha esto. ¿Qué te parecería si te pagaran por dormir? Pues existen trabajos en los que te pagan por dormir y evaluar la comodidad y la durabilidad de los colchones. Imagina ganar dinero por lo que más nos gusta hacer, dormir. Pero no crees que es un trabajo fácil. Bueno, en realidad sí lo es. Los probadores de colchones deben tener un buen ojo para el detalle y ser capaces de identificar cualquier defecto en la calidad del colchón. También deben ser capaces de dormir en diferentes posiciones para evaluar la comodidad. Por supuesto, como en todos los trabajos, el salario va variando. Algunos probadores de colchones pueden ganar alrededor de 30 mil dólares al año, mientras que otros pueden ganar hasta 100 mil al año. Depende de la empresa y la cantidad de trabajo. Pero sin duda ser probador de colchones puede ser una excelente oportunidad para ganar buen dinero. Pero espera, el siguiente trabajo se lleva muy bien con el anterior. Es más, hasta podrías combinarlos, ya que se trata de probador de almohadas. Similar al trabajo de probador de colchones, algunos fabricantes de almohadas contratan a personas que prueben y evalúen la comodidad y durabilidad de sus productos. Tu tarea principal es evaluar la comodidad y calidad de diferentes tipos de almohadas. Algunas empresas pueden requerir que pruebes almohadas durante todo el día, o incluso una semana para poder evaluar el rendimiento a largo plazo. En términos de salarios, los probadores de almohadas pueden ganar alrededor de 40 mil dólares al año, dependiendo del empleador y la cantidad de almohadas que debes probar. Pero si no te conformas con ser catador de colchones y almohadas, también puedes ser probador de sábanas. Algunos fabricantes de cobijas y sábanas también contratan a personas para que prueben y evalúen la comodidad y calidad de sus productos. Y su trabajo consiste en usarlas y proporcionar comentarios sobre la sensación, el calibre, el tamaño, la calidad y otros aspectos importantes. El salario de los probadores de ropa de cama puede variar según las empresas y la ubicación. Un promedio es entre 25 y 40 mil dólares al año. Si no te basta que te paguen por probar colchones, almohadas y sábanas, también puedes ser probador de pijamas. Para ser probador de pijamas y que te paguen, debes hacer lo mismo que los trabajos anteriores. En cuanto al salario, puede variar dependiendo de la empresa y la ubicación geográfica, pero en promedio ganan 60 mil dólares anuales. Si te gustó el video, dale me gusta. Y si te gusta mi contenido, suscríbete. Yo soy Zeptus, hasta la próxima. Alrededor de 70 mil dólares. Otra vez.